Un grupo de científicos pidió incorporar la falla de San Ramón al plan regulador de Santiago. Los últimos estudios revelaron que esta falla está activa y que podría generar un sismo de hasta 7 grados Richter. La Comisión Chilena de Energía Nuclear pidió un informe para evaluar el emplazamiento de un reactor en la reina. Trabajaron durante años, construyeron trincheras y lograron dar con los descubrimientos más relevantes sobre la falla de San Ramón que se conozcan. Las premisas eran que la falla telúrica está activa, que se extiende por 25 kilómetros entre el río Mapocho y el Maipo y abarca seis comunas de Santiago. Una falla es una fractura en la tierra, digamos, en la superficie de la tierra, a lo largo de la cual hay movimiento relativo de bloques. Y en este caso, en el caso de las fallas inversas, lo que hace es este movimiento. Tal ha sido el interés por sus descubrimientos, que la propia Comisión de Energía Nuclear decidió volver a estudiar qué implicaría la activación de la falla en sus terrenos. El reactor nuclear está en la reina, a solo metros de ella. Yo diría que en estos momentos lo que ha hecho la Comisión es complementar en virtud de determinadas preocupaciones que pueda tener algún sector de la población o algún actor de la sociedad respecto de la resistencia a este reactor. El geólogo Gabriel Vargas está tras la investigación que determinó que de activarse la falla de San Ramón provocará una elevación del terreno donde se emplaza. Su descubrimiento logró precisar que el sismo sería a grados 6 o 7 en la escala de Richter. Esta falla ha tenido actividad en los últimos 20.000 o 14.000 años, lo cual es muy reciente y la catalogan inmediatamente como una falla activa que hay que tomar con seriedad desde el punto de vista aplicado en el momento de planificar, por ejemplo, el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago. El estudio primario fue encargado por la Ceremi de Vivienda para determinar si es necesario hacer cambios en el plan regulador de Santiago. La conclusión es que un sismo en la falla de San Ramón sería distinto a cualquier movimiento telúrico conocido. Efectivamente, esta norma que rige las edificaciones respecto a las solicitaciones sísmicas sea reestudiada para el caso de sismo generado por la falla de San Ramón. Es importante reconocer que la precordillera, así también como lo reconocen muchos planos reguladores, son zonas que debieran ser consideradas como de baja densidad. Claro que en el debate científico tampoco hay acuerdos. Algunos dicen que no se puede asegurar la ocurrencia del sismo sino en cientos de años y que de haberlo duraría apenas 10 segundos. Ustedes saben que hemos estado hablando bastante del terremoto en el norte, ¿no es cierto? El terremoto en el norte tampoco podemos decir mucho, sabemos que va a ocurrir o mañana o en 15, 20 años más, digamos. Y en este otro tendríamos que decirle, mire, a lo mejor va a venir un terremoto fuerte en 100, 200, 300 años. Así que los que están viviendo ahí yo creo que se pueden quedar tranquilos. En lo que todos concuerdan es en la necesidad de estudiar la falla, que en algún momento fue la responsable de formar en parte cerros como el Calán y el Apoquindo, hoy casi completamente poblados. ¡Gracias!